En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el oficialismo, luego del debate y luego de generar, sin dudas, diferentes posturas, logró aprobar la nueva norma de estacionamiento en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Por un lado, esta norma que ya fue aprobada por la legislatura y la oposición en la legislatura que está indicando que sólo se trata esta medida para seguir recaudando. Efectivamente, ayer hubo un proyecto de ley de la RETA en la Ciudad de Buenos Aires que permite estacionar sobre la mano izquierda en toda la ciudad, en las calles. Esto tiene que ver justamente con otra ley que se aprobó, que es el estacionamiento medido. Hasta ahora, la Ciudad de Buenos Aires tenía un esquema de 3.500 lugares donde había que pagar, con un sistema absolutamente obsoleto, porque había que ir a buscar una moneda, un cospel, y además con un sistema muy poco claro, porque estaban mal pintadas las calles, no estaba clara la cartelería, pero traía aparejado que pasamos de 3.500 lugares pagos a 135.000 lugares pagos. Con lo cual, en todas las comunas de la ciudad, en la mayoría de los espacios de la ciudad, va a haber que pagar por estacionar en lugares donde hasta ahora era gratis. Eso implica que, por ejemplo, un plomero que va a trabajar, un electricista, mientras que deja el auto que antes lo dejaba gratis, va a tener que pagar. Cuando una abuela va a visitar a los nietos, cuando alguien va a hacer una tarea de cuidado, o sea, cualquiera que antes dejaba el auto, sin que haya una necesidad ni un reclamo de la población, ahora va a tener que pagar. En un momento donde esos miles de millones de pesos que se va a llevar esta nueva contratación, también con una empresa privada, se le sacan a personas que están muy complicadas por la inflación, por el costo de los alimentos, por la caída de salarios durante el gobierno de Macri, con lo cual nos parece que es una muy mala medida, y por eso estamos presentando un proyecto para derogar toda esa extensión de zonas. Nos parece bien que se haga una aplicación, nos parece bien que se ordene un poco para que sea claro y no se estén trampando a las personas con estas multas, pero queremos derogar todo esto porque nos parece absolutamente necesario e inoportuno en este momento.